El turismo en Colombia no era visto como una actividad importante. Eso nos pasó a todos los países de América Latina. O sea, recién en los últimos 10, 15 años estamos viendo el turismo como un objeto de estudio que merece ser estudiado. Porque empezamos a entender que el turismo tiene impactos ambientales, que el turismo tiene impactos sociales, no solo económicos, que tiene impactos culturales. Y entonces el turismo en sí mismo nos da un objeto de estudio que es importante comprenderlo. Para desarrollar la actividad de manera sostenible, de manera que nos genere los mejores beneficios, etc. Para eso tenemos que fomentar la investigación del turismo. ¿Cómo fomentamos la investigación del turismo? Bueno, yo creo que tenemos que entender... Yo, digamos, mi opinión personal, como acabo de decir, es que el turismo no debería ser una disciplina en sí misma. Sino que el turismo tiene que ser objeto de estudio de otras disciplinas. Por lo tanto, desde mi visión personal, yo creo que tenemos que convencer a la gente de otras disciplinas para que estudien el turismo desde su punto de vista. Entonces, yo personalmente doy mi granito de arena tratando de involucrar gente a hacer investigación en la economía del turismo. Y creo que por ese lado es que tenemos que ir. O sea, tenemos que fomentar la investigación del turismo, pero yo diría no como una disciplina, sino mirada más bien desde cada óptica. Por ejemplo, no sé, desde la óptica de ustedes podría decir, bueno, miremos el turismo desde el punto de vista de la comunicación. Y que este objeto de investigación, que es el turismo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos mirar desde el punto de vista de la comunicación, del marketing, de las estrategias? ¿Cuál es el tema de investigación? Tenemos que tratar de entender por qué las carreras en turismo están creando egresados que terminan trabajando en la recepción de un hotel, que terminan trabajando en una agencia de viajes, que terminan trabajando como guías turísticas. ¿Necesitamos una carrera universitaria para eso? Yo creo que no. ¿Por qué los directores de hoteles en general son gente que no proviene de los estudios en turismo? ¿Por qué se da eso? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué nuestros egresados en turismo terminan siendo vistos como unos egresados de segunda categoría a hacer trabajos que no... que yo creo que no son los que tendrían que ser, ¿verdad? Yo puedo poner como ejemplo lo que fue mi trabajo en Europa, en la Universidad de Bolsano, donde teníamos una carrera en turismo. Era una carrera en economía y administración del turismo, pero donde se potenciaba mucho la formación en lenguas. Los estudiantes tenían que tener tres lenguas como mínimo y una cuarta lengua tenían que aprender. A su vez, por ejemplo, se le daba una importancia muy grande al stage de la persona, a la pasantía que tenía que hacer una empresa, donde, por ejemplo, no se le aceptaba a estas personas que hicieran pasantía, atrás de un mostrador, como decías tú, ¿no? Sino que las pasantías tenían que ser hechas en cosas realmente donde ellos se metieran en lo que es la administración del turismo, en lo que es la gestión y la planificación. Puedo poner, por ejemplo, era una licenciatura muy pequeña, tenía 50 estudiantes por año, ¿no? Pero yo puedo poner como ejemplo que varios de nuestros estudiantes estuvieron, hicieron su pasantía, algunos hicieron su pasantía, recuerdo, en el Mundial de Fútbol de Alemania, en la organización del evento, otros trabajaron en las Olimpiadas de Invierno de Torino, otros trabajaron en las Olimpiadas de la China, otros trabajaban en agencias de gobierno y así. Y entonces esos egresados de esta universidad donde yo trabajaba van a trabajar en trabajos de cuadros medios o cuadros altos del turismo, no a la recepción del hotel ni a hacer la guía turista. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo creo que ahí tenemos un tema de investigación. El tema es entender por qué, no solo es un problema de Colombia, es un problema de toda América Latina, y también de España y de Italia y otros países que yo conozco, los países latinos. ¿Por qué nuestras carreras en turismo forman a titulados que van a hacer un trabajo de categoría B? ¿Por qué no se forman titulados que vayan a hacer un trabajo de categoría A? Eso es un objeto de estudio. Una vez que entendamos eso, tenemos que apuntar a potenciar mucho en cambiar nuestros estudios, cambiar los planes de estudio, cambiar la manera como estamos enseñando el turismo, ¿verdad? Y bueno, por ese lado va la solución. Yo diría que la investigación en turismo en Colombia está en pañales. O sea, hay mucho por hacer aquí. Mi ambiente de investigación es lo que es el turismo, es sobre, del punto de vista de la economía, el turismo. Turismo yo lo miro como una disciplina que puede ser estudiada desde varias disciplinas, ¿no? O sea, no es una disciplina en sí misma, sino que es un objeto de estudio de varias disciplinas. Del punto de vista sociológico, del punto de vista económico, cultural, antropológico, etc. Si lo miramos el turismo como un sector económico, Entonces, digamos que Colombia tiene una gran potencialidad de turismo que tiene que estudiar para poder entender cuáles pueden ser sus mejores costos y beneficios aquí. O sea, se trata de entender cuáles tipos de turismo son los que pueden traer más gente para Colombia. Si es necesario fomentar ciertas actividades, ciertos eventos, si tenemos que potenciar nuestros museos, si tenemos que potenciar nuestra zona de playa, las montañas, etc. O sea, yo diría que el turismo hasta hace muy poco en Colombia no se lo consideraba como un recurso económico importante y, por lo tanto, nunca fue estudiado como eso que es, como un recurso económico muy importante. La fortuna que tenemos es que eso ha hecho que el turismo no se haya desarrollado masivamente, como se ha desarrollado en otros países del mundo, ¿verdad? Y podemos, de alguna manera, recoger la experiencia de otros países para tratar de, a partir de esa experiencia, entender nuestra realidad, entender nuestra potencialidad, entender cuáles pueden ser los costos de desarrollar una industria turística y entender bien cuáles pueden ser los beneficios y los impactos económicos que pueden producir. ¡Gracias!